Y recordarles a todos nuestros seguidores que obviamente la importancia de tener el mejor récord, obviamente más allá del número, tiene que ver con el tema de cómo llegan a la postemporada. Recordar que con el nuevo sistema de competencia que hay con esta ronda de comodín, el mejor récord de la liga americana va a descansar en esa ronda de comodín. Entonces eso también puede ser positivo, puede ser negativo, porque vimos cómo la temporada pasada hubo un poco de polémica porque los equipos que llegaron con mejor récord, como por ejemplo el caso de los Orioles en la americana y también los Dodgers en la nacional, quedaron eliminados en la ronda de división y muchos comentaban que a ellos no les gustaba el tema de descansar en esa primera ronda, porque obviamente... ¿Por qué son frías? Porque vienen con un... obviamente y más en el béisbol que juegan prácticamente todos los días, ya vienen con su ritmo de competencia y cuando tienen que parar y jugar contra un equipo que no ha perdido esa continuidad, pues obviamente quizás le afecta. Pero bueno, yo creo que si son el mejor equipo de cada liga, no creo que debería haber pretexto. O sea, tienen que salir al diamante y ganar como de lugar. Por como vienen jugando, creo que los que se pueden mantener o los que pueden mantener esta racha a tope y aumentarla son los Orioles. Sí, la verdad que es el equipo que más sólido se va ahí. Y bueno, yo creo que no podemos quedarnos atrás con la división central. O sea, tenemos, como tú mencionaste, Cleveland con 70 victorias, pero también tenemos a Minnesota y Kansas City con 65. O sea, que ahí está muy peleado. Está muy peleado. Cleveland que logró sacar ahí un colchón porque le ganó la serie a Minnesota el fin de semana. Pero le estaban pisando los talones y estaban que si Minnesota ganaba la serie, incluso podía ir a un cambio de líder. Pero eso te da a entender lo cerrado que está la liga americana. Y lo bonita. Igual la Nacional también se puso bonita. Porque tienes ahí a los Dodgers y los tienes que todo el mundo se quiere medir con los Dodgers y al final de cuentas, cuando eso te pasa, muchas veces, siendo Dodgers, no respondes de la misma manera que ha pasado varias veces en esta temporada. Que tú dices, no, bueno, va a ser un paseo para los Dodgers. Pero precisamente, como todos se quieren medir contigo, sorpresa. Ojo con los Dodgers porque se habla mucho con ellos, pero no han tenido, la verdad, los mejores partidos últimamente, la mejor racha. Y ya Arizona está a tres juegos y medio. Arizona y San Diego están a tres juegos y medio. O sea, que no se pueden tampoco confiar mucho porque vienen estos equipos detrás que están jugando muy bien. O sea, Arizona y San Diego son probablemente los dos mejores equipos desde el juego de estrellas. San Diego tiene sesenta y algo de victorias, pero ahí está nivelado en las derrotas y tiene cincuenta y algo también. Arizona y San Diego tienen el mismo récord de sesenta y seis victorias y cincuenta y tres derrotas. Pero bueno, ambos tienen ocho y dos en sus últimos diez juegos. Entonces, o sea, le están pisando ahí los calones. Pero bueno, yo creo que un poco el problema que ha tenido los Dodgers ha sido el picheo. Es decir, no han, se les lesionaron piezas muy importantes. Yamamoto, que estaba siendo sólido, se lesionó. Clayton Kershaw recién regresó y bueno, también a su edad, con todas las lesiones que ha tenido, no es fácil. Entonces han tenido varias lesiones y eso también les ha costado. Hoy precisamente subieron, activaron de nuevo a Mookie Betts, que se fue para la calle en el tercer inning. Que eso también le va a ayudar mucho al equipo. Pero bueno, el picheo yo creo que es lo que más les ha perjudicado en esta temporada. En estas instancias sí, porque a ver, los pitchers no importa. Más bien ellos necesitan descanso. Pero el bateo se mantiene, el bateo siempre va a mantenerse. Pero en este momento, los pitchers son los que necesitan descanso y el ritmo no va a bajar. Entonces, ahí tener el colchón les va a servir. Sí, ahora, con esos equipos que ya, porque ya en la americana hablamos un poco de, creo que ambos coincidimos con que Baltimore tiene esa ventaja para ser el equipo con mejor récord. Pero en la Liga Nacional, ¿tú cómo lo ves? Porque aunque Philadelphia se ha caído y se ha caído mucho, pues igual sigue teniendo un gran equipo. Yo creo que también, curiosamente, se ha caído y también ha caído el nivel de Ranger Suárez. O sea, que ahí quizás el equipo se ha visto un poco perjudicado por el picheo. Porque, bueno, Zach Wheeler, Aaron Nola siguen lanzando bien. Pero quizás ahí el venezolano es el que se ha caído más en los últimos juegos. Y obviamente eso también afecta al equipo. Porque recordemos que llegó al juego de estrellas. Era como un récord de 10-1 o algo así. Porque tampoco puedes mantener cuántos tendría ahorita, sacando que descansan 5 días, por ahí. No, de mantener el mismo ritmo ya era para que tuviera como 16, 17 juegos ganados. 17, sí. Y creo que el líder en las mayores es Tariq Skubal de los Tigres y Detroit y tiene 13. Imagínate. No, no, no. ¡Ay! Hay un pequeño... ¡Un mojo! Sí. Bueno, Venezuela viene ahí. Ahí estamos bien. Entonces, ¿tú ves a Filadelfia que se vaya a mantener ahí? ¿O tú ya ves a los Dodgers llevándose ese liderato en cuanto al récord de la nacional? A día de hoy me atrevo a decir que Filadelfia se lo va a llevar. A día de hoy digo eso. Dame una semana más y puedo cambiar de opinión. Pero hoy veo más a Filadelfia, la verdad. Yo no sé. Yo creo que... No lo digo porque se vayan a caer o porque vayan a terminar con un muy mal récord. Porque ya el récord es bastante bueno. Son los líderes con amplia... Le sacan siete juegos y medio a Atlanta en su división. Pero yo creo que con el regreso de Mookie Betts, Otani... Bueno, Otani es Otani y poco ha bajado el nivel en toda la temporada. Freddie Freeman, desde que regresó después del momento complicado que vivió con su hijo, ha estado muy encendido. Y Teoscar Hernández también está respondiendo. Entonces, son cuatro peloteros de suma calidad que te están aportando mucho. Y obviamente eso también levanta al equipo. ¿Va a necesitar de picheo? Eso te iba a decir. Le pasé igual a los Yankees. Los Yankees no han dejado de batear. Ahí no les podemos quitar nada. No han dejado de batear. Pero han quedado debiendo. Y eso que les ha quedado debiendo desde el bullpen es lo que les está haciendo que ahorita... Estén de duda. Yo lo dudo que vayan a mantenerse así, del otro lado. Entonces también lo dudo de los Dodgers. Por eso yo confío más, creo más en los Phillies, que los veo más completos. En general, líneas generales están completas, están saludables. Y vienen en un buen momento. Como lo hablábamos, un bajoncito lo tienen todos los equipos. Un tres partidos jugando mal lo tienen todos los equipos en la temporada. Pero si están sanos, ya es mucho. Sí, o sea, en cuanto a picheo, yo creo que la rotación de los Phillies es superior a la de los Dodgers. Pero probablemente sería distinto si los Dodgers tuviesen a Walker Buehler sano, a un Yamamoto sano. Pero bueno, esos son los problemas con los que ha tenido que lidiar Dave Roberts. Y aún así se ha mantenido. Y yo creo que también con el tema de los Dodgers está la presión extra de, obviamente, después de todo lo que se gastaron en la temporada muerta. Pues obviamente la expectativa es que los Dodgers terminen con el primer lugar.